Hola, soy yo TheBedsGamerMan y en un nuevo video de Mr. Chinito Que en realidad esta otra opción sería Mr. Pig Y bueno, ¿qué es lo que toca hacer en este juego? Pues... Vamos a... Me enamoraron, oye, no está tan bonita El del saco creo que te hizo un favor, amigo Bueno, básicamente el juego trata de que vamos a entrar al laboratorio de este tipo Y vamos a encontrar un montón de experimentos ¿Qué clase de laboratorio tienes? Bueno, lo que voy a leer es la descripción, así que vamos para allá Vamos a ver qué pasa A ver, ¿cómo controlo al cerdo? Ok, con la izquierda y derecha manejo esto Con el espacio manejo esto, así que vamos para allá La música es como de atentador Eh, no Ay, no Eh, tengo los power-ups ahí arriba Me cambió puntos Miren, miren, miren Mírate hacia allá arriba, como arriba en la izquierda Ahí está como... Cuarto me dura cada cosa Así que me voy a quitar esto En dos Uno Cero Creo que también hay como una barra de tiempo Oh, soy invisible Ahí me ve Ahí me ve Ay, no Cinco segundos Y este bebé viene por detrás No, 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 no Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Ok, coge una llave que no es malo Bueno, es malo ¿Siguieron eso? O sea, el bichito azul Cada vez que camina ahí Entonces ve el cosito este y dice Oh, no A ver, a ver Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Oh, no No Uy Oh, no 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 me digas que te cogías el truco todo de nuevo Bueno, por lo menos ya tengo las cosas cogidas Así que vamos para arriba Son 21 salas, tal como pueden ver Así que intentaremos avanzar en todas La música de Ascensor No, dos veces Muere Estos se copiaron del Super Mario para hacer eso Siguiente habitación Stage player Next stage Eh, y la cancióncita Ah Supongo que estos los tendré que saltar Efectivamente Oh, tengo una burbuja de escudo Ok Quiero conservar la burbuja Así que voy a avanzar rápido con cada cosa que me encuentre Corre No hay nada No hay nada No hay nada Conservo la burbuja Conservo la burbuja No Salta No Ouch Eh Tengo unas vías Por favor dime que si se me acaban las vías No tendré que repetir todos los niveles Por favor Porque ya Ya solo me quedan cero A ver Veamos Ah si También Mientras vamos avanzando Creo que no se Si lo comenté Vamos a encontrar Experimentos raros Como Esa cosa de tres ruedas De ahí Que no es natural Más bien parece como para Uh Tengo estrellas ninja ¿Cómo las lanzo? A ver Ponte Ah Ok Ya lo miraré Ya lo averiguaré Pero Ya que no me sirven de nada Pues voy a intentar coger otro power up También No lo había notado Pero hay como pedazos de comida Espera ¿Se cansan? Estas cosas se cansan Oye Es que estás bloqueando mi pastelito Y yo quiero mi pastelito A ver Avanza Vamos Tú puedes Avanza Vamos Mira como me pongo de feliz cuando salto Uy Uy Soy feliz Soy feliz Soy el cerdo feliz Ah La llave Así que la tenías tú Bicho Pues bien Bicho Prepárate para despedirte de mí Nos vemos bichito A ver Uy Este juego es del 2002 Ok No estoy seguro si alcanzaría Toda la velocidad posible Porque Esa cosa se ve bastante rápido Ahora Ahora Misión imposible Corre 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 Cerdo Corre Corre Si Dios Dios dio la vuelta Dio la vuelta Ok Tengo cero vidas Y ahora me pone Estas Quiero usar estas estrellas ninja En serio Uy Buena 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 Ok El bicho justo Se tenía que parar ahí Mírame Estoy aquí Ven Mátame si puedes Mátame si puedes Tan 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 ¿Quién toca el teclado? Además de mí Eres flojo ¿Lo sabías? Vamos 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 Eso Tenemos la comida Sushi A mí no me gusta mucho El sushi La verdad No me juzguen Soy así Soy así ¿Qué? Tentáculos verdes Bueno no importa Tengo esto Tan 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? Alguien no sabía Que el baño quedaba A la derecha ¡Ay! Dios mío ¿Qué comió este hombre? Tiene patas Tiene patas Uh Tengo la llave Ok Esperaría que Esa cosa con patas avance Porque de seguro Es un enemigo ¡Rápido! 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 ¡Avanza! 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 No, no, no No me fío No me fío No me fío No me fío Avanza Dale Otro Otras patitas Eso 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 Ahí Ahí estás bien Corre Corre cerdo Corre 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 Antes de que más cosas Reales parezcan Siguiente Vitor Uh ¿Salchichas? Salchichas Salchichas Salchicha Me comí una Salchipapa Ese niño Cordo Se hizo famoso Me pregunto ¿Qué pensarán Sus padres? Uh Salchicha Me comí una Salchipapa Se cayó Lo malo Que era la canción Murió Eso Eso Ok Invento de tres ruedas Vete para acá Cruza mi Mi colita de porcino Ahora 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 No Uy Ay no No pude recuperar a su novia Por favor dime Que no tengo que Mira Por lo menos Me dejó en la misma habitación Donde estaba Uy Vuela No me había pasado eso antes Además Cuando te cortan No te pones a llorar Te vuelves Chuleta de cerdo Vamos Uy Fuera De aquí ¿Eh? Los cosas te dan cosas Los bichos Blancos Bueno Que ese no me preocupa Porque tengo escudo Pero siempre será mejor Conservarlo Así que Koso Vete para abajo Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos 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 Espérate Espérate Que no tengo Para Defenderme Ok Cogí lo que tenía que coger Vamos Sigamos No Se pasó Se pasó Menos mal Menos mal Menos mal Ok Va algo laggeado Y no me la No me la quiero jugar Así que Me iré el espacito Oh Espera Solo me dan 500 puntos Son salchipapas amigo Deberían darme más puntos Por salchipapas Toma Eh ¿Y qué es esto? No noto Que he ganado Por ahí me dicen Que esto es useless Confirmado Confirmado Que esto es useless Super useless Solo se escucha El relojito Y ya Uh La llave Ok Siguiente habitación Siguiente habitación Vamos Siguiente habitación Si 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 Bajamos las escaleras Y tenemos cuidado Con el mayordomo Con sierra Y robot Es que parece un mayordomo Y también parece El lápiz labial De hecho Parecen muchas cosas Nos vemos Mayordomo Gracias por atendernos También Habitación Número 5 Uvas Caminando Uvas Caminando Dios No Maldito 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 A ver Vamos Vamos Uy Dios Casi me castran Ay Al borde del peligro Esa cosa no se puede llegar No No puede Una hamburguesa Una hamburguesa De verdad Ya me antoqué La hamburguesa Comí una hamburguesa ayer Pero Quiero comer otra Así es No tengo No tengo fondo Así soy ¿Y qué? Déjenme ser un cerdo feliz Saltando por ahí A ver Tú Fuera ¿Qué? ¿Qué? Todo se han congelado Pero No Tengo que saber Usar esto Con inteligencia Arriba 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 Abajo 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 Ok, supongo que eso era una vida No, supongo Ay, no Uy, no Ok, hay que tener cuidado con las uvas caminantes ¿Qué? ¿Qué haces para que las uvas caminen? Ok, las uvas se fueron, las uvas se fueron, las uvas se fueron Vámonos Eso es Eso es, este tipo ha experimentado con todo, hasta experimento en el baño Por eso salió eso con patas Ok, ¿el coso ese puede llegar hasta el otro lado? Vamos a verlo en un momento Sí, sí puede, sí puede, sí puede Y sin necesidad de saltar, ese coso es súper genial Es que... ¡Vamos! Eso es Siguiente agitación Pues bueno, creo que lo voy a dejar aquí Coca-Cola Coca-Cola El mejor nivel que he visto, la Coca-Cola Pero en serio, creo que lo voy a dejar aquí Espero que el video les haya gustado Si les ha gustado y les ha entretenido siempre pueden darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima ¡Adiós, Aurus! Yo quiero la Coca-Cola